Hoy, sé que te vas, pues un poco tarde te debiste marchar Cuando me dijiste que a mi lado no eras feliz Hoy al fin te abro las puertas, no mereces más de mí Hoy sufres y lloras, el no tenerme te ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Hoy sufres y lloras, el no tenerme te ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Una basura sin palabras, mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorar de nuevo Yo no voy a llorar, yo no voy a llorar de nuevo You bad, bad boy, you bad, bad boy You bad, bad boy, you bad, bad boy You bad, bad boy, you bad, bad boy You're a bad, bad boy, you're a bad, bad boy Hoy sufres y lloras, el no tenerme te ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Hoy sufres y lloras, el no tenerme te ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Yo no voy a llorar, yo no voy a llorar de no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorar de no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte No Na ti Natasha Ma piú Dreams are Yo no voy a llorarte